Música Bien, aquí tenemos la tarea de cálculo que tenemos que hacer Tenemos que derivar unas funciones Yo todavía no sé derivar, pero Aquí en Google buscamos las A ver, que se enfoque Buscamos pues las reglas de derivación para aprender a derivar Ahorita en corto derivamos Bien, bien, pues aquí estamos pasando al papel Las reglas de derivación que estamos viendo en el Google Y aquí tenemos una muy interesante Esta otra también está muy buena Esta por ejemplo dice que Bien amigos, pues por fin terminamos todas las derivadas Ya es la una de la mañana Y todavía tenemos que estudiar para historia Bien amigos, se nos hizo súper tarde Ya casi son las dos de la mañana Allá arriba se alcanza a ver la luna Yo quería mostrarles la luna con el telescopio Pero pues ya es mi noche y ya tenemos que ir a dormir Así que eso tendrá que ser para después Amigos, ya nos vamos a dormir Nos vemos hasta mañana Amigos, el clima amaneció muy feo Está lloviendo mucho Y ya nos despertamos Ahorita vamos a ir rumbo a la escuela Así que Vamos para allá Nos vamos a ir en un taxi con unos primos Porque Está terrible el clima Ah, por cierto Tengo examen de historia Y no estudié lo suficiente Esperemos que nos vaya bien Bien amigos, pues ya salimos de la escuela Ahorita vamos en camino a la casa Vamos a comer un poco Y ahorita a ver Por ahí que hacemos Estamos pasando por un parque El parque Palmira Este parque me acuerdo que Era un parque que me gustaba mucho Bueno, el parque en sí Esta banqueta Porque por aquí yo pasaba Y justo en estos barrotes Ponía mi mano Y le iba pasando la mano así Y le iba sonando un sonido Un sonido muy chistoso La verdad poner tu mano aquí Para pegarte en los barrotes Era muy divertido Bueno, pues ya llegamos Vamos a ponernos por ahí Un refresquito Y un dulcecillo Que está muy sabroso Ahí está El primo Bien amigos Bien amigos No cabrón Bien amigos Pues ahora vamos a tocar Unas pequeñas canciones en la guitarra Vamos a practicar un poco Unas canciones que me acabo de descargar Las tablaturas Esta es la tablatura de la primera canción Es Pumped Up Kicks A lo mejor ya la conocen Es el puro bajo Bien, pues aquí tenemos Una segunda canción Así que vamos a ver Cómo nos sale Y nos dirigimos A una posada La posada de los árbitros Llevamos hielo Porque nos encargaron hielo Bueno, no nos encargaron Yo me ofrecí para llevarlo Y bueno, pues ahorita vamos a la posada Vamos a ver qué pasa por ahí ¿Está aquí derecho? Sí, derechito Dos cuadras Bien amigos Pues ya se acabó el convivio Ahorita ya vamos a la casa De vuelta Y bueno Pues vamos Por allá Por cierto Fuera de mi casa hay un funerado Y la verdad es que Qué triste que haya funerales Como ese tipo A ver amigos Observen esto Y díganme ustedes Si esto es un funeral Bien amigos Bien amigos Pues vinimos tantito a la cena Porque mi hermano Tiene hambre Son las once y media de la noche Y él apenas va a cenar No trena Ya ponemos